Vamos a Jerez de la Frontera, a la conferencia sindical de la CGT, a ver cómo sale y las distintas corrientes que vamos a encontrarnos ahí dentro y a aprender. Bueno, yo la primera vez que voy a una conferencia sindical. La conferencia es un comienzo que se hace para debatir solo sobre la acción sindical. Bueno, hemos llegado. Este parece que va a ser el sitio donde hacemos las conferencias. Y aquí está la mesa ya preparada. Mira, la organización ha tenido a bien traer aquí a la exposición de Mujeres Libres a la conferencia. Esta es la mesa que va a dirigir un poco los debates, que ya tiene su arte, que aquí hay una anarquista, una revista, dos anarquistas, dos revistas, que hay que mantener a todos contentos. Pero bueno, yo creo que va a estar bien porque además la gente que lo suele hacer está muy bregada en el tema. Nada más que veo dos ordenadores de este momento. Estuvimos en Bilbao en el 2006 y ahora estamos en Jerez en el 2014. Quiero agradecer todo el esfuerzo que están haciendo para que salga lo mejor posible y que nos sirva para alcanzar los mejores acuerdos para seguir adelante con la acción sindical. La comisión de ponencias tienen que estar reunidas ahí arriba para hacer el dictamen. No sabemos muy bien, no sabemos muy bien, no sabemos muy bien, vamos a ver a la comisión de creencias. Si arriba hay dos, y otra está detrás del escenario. Pues vamos a subir con él. Muy bien. Estamos en la comisión de ponencias del punto de los subsectores, del trabajo, de la salianza que se pueden hacer, que como bien están elaborando el dictamen, por lo que viven son Murcia, Murcia y Banca de Madrid, los que están ahora mismo ahí. Vamos a ver si hay más comisiones por este lado. Haciendo casi una expedición espeleológica, hemos llegado aquí, buscando a la siguiente comisión, a una toma de lo que es la sala entera del pleno de esta conferencia. Como todavía realmente no se están votando las ponencias, no está todo el mundo en la sala. Esta es la comisión de la ponencia número 2 sobre movilizaciones y juzgas generales. Están elaborando el dictamen que luego aprobará con las ofiendas que se tengan que hacer en el pleno. Yo creo que es un trabajo que tiene que hacer el ejército, pero nosotros en estos casos lo que podamos ayudarles es intentar, o sea, que la relación gira directa. Estamos ya con la última fotocopia. ¿Son las hojas del dictamen? Efectivamente, ya quedan poquitas. Estamos acabando ya, ya no queda nada. Como podéis ver el display técnico de iluminación y sonido aquí en la sala es espectacular. Y estamos en la zona más alta. Vamos a buscar a alguno de los ponentes. Cuando llegas a un comicio donde hay que sacar acuerdos que tengan utilidad, pues es un acicate como para ponerte las pilas e intentar hacer cosas que valgan. O que les valga a la mayoría. Bueno, son votos particulares. ...de gente que tiene el 5% de los votos y pueden presionarlos sobre la ponencia del punto 3 de salud laboral. Sindicato de Oficios Barrios, Murcia. Sí. A Marte de Sedana, Fíjense, Madrid. Y ahora seguiremos con los votos particulares que se van haciendo al dictamen que cada ponencia va haciendo. Si es aprobado. Que todo el mundo esté aquí o de que muchísima gente haya podido hacer el esfuerzo y con el debate previo para estar aquí y sentarse y plantear temas y dedicar todo el tiempo del mundo a eso. Que eso es lo más importante porque en las conferencias sindicales dentro de la casa el objetivo es ni más ni menos que debatir. Que ya se vienen con acuerdos que sirven para que la organización avance. Entonces, en ese aspecto sí que me parecen constructivos. La CGT no permitirá que la represión consiga sus objetivos. Contra sus agresiones, nuestra solidaridad y apoyo mutuo. La lucha por un mundo nuevo, por la destrucción del criminal sistema capitalista, no será frenada jamás por el fascismo que levante el poder para protegerse. Vamos a preguntar aquí en el blog a alguna de las personas que están. Soy afiliada del sindicato de transporte, soy ferroviaria de la sección sindical de ADI. He venido sobre todo porque participo en un proyecto de la coordinadora de informática y entonces habíamos presentado algunas ponencias, algunas como coordinadora y otras relacionadas, entonces para ver qué tal se nos daba la resolución. Pero bueno, se nos ha apuntado el parto con las asambleas, así que no hemos podido presentarnos en la delegación. Al final, todo el mundo ha sido consciente de que era necesario cambiar y dotarse de otro mecanismo distinto para debatir los temas y cerrar acuerdos. Yo creo que hemos estado contentos de haber cerrado los acuerdos de Europa. ¡No, todo el mundo ha sido consciente de que era necesario! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Como ya descansa ahí con las conclusiones de los dictámenes asimiladas, mirada, vamos a empezar a informar a los compañeros de lo que ha ocurrido durante los tres días de la conferencia en síndica.